No quiero que te alejes de mi lado vida mía Porque si tú te vas te llevarás mi corazón Tú eres la razón por la que vivo yo un día Tú eres de mi vida lo mejor que me pasó No dudes que te amo y quiero estar siempre contigo Te necesito tanto como alegre que respiro Esto que por ti siento nunca antes lo sentí Siento estar en el cielo cuando estás juntito a mí En tus brazos lo tengo todo y soy muy feliz No me importa que seas celosa te quiero así Más que un loco enamorado estoy por ti Como nunca lo había soñado soy muy feliz Más que un loco enamorado estoy por ti Más que un loco enamorado estoy por ti No quiero que te alejes de mi lado vida mía Porque si tú te vas te llevarás mi corazón Tú eres la razón por la que vivo yo un día Tú eres de mi vida lo mejor que me pasó No dudes que te amo y quiero estar siempre contigo Te necesito tanto como alegre que respiro Esto que por ti siento nunca antes lo sentí Siento estar en el cielo cuando estás juntito a mí En tus brazos lo sentí En tus brazos lo tengo todo y soy muy feliz No me importa que seas celosa te quiero así Más que un loco enamorado estoy por ti Como nunca lo había soñado soy muy feliz Más que un loco enamorado estoy por ti 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 Dame, más que un loco enamorado estoy por ti Más que un loco enamorado estoy por ti Más que un loco enamorado estoy por ti ¡Suscríbete! 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 No supo cuidar La recuerdo hoy Que en mi pecho no existe rencor La recuerdo hoy Que en mi pecho no existe rencor Yo no estaré recordando el amor Que un día no supo cuidar Yo no estaré recordando el amor Que un día no supo cuidar ¡Póngale sabor! ¡Póngale! 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 ¡Pinca! ¡Póngale! Y en los momentos hasta Nueva York Oye, ¿qué es la mejor? Y en los momentos hasta Nueva York Tú no debes jugar con mi corazón Y ruego del amor Ven, ¿cómo me duele Que me dejes ir con tu amor Y te marches sin razón? Ven, tú no comprendes Que te quiero solo a ti Que no quiero más sufrir por 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 ti Tú eres la razón de mi existir Que no puedo más sufrir por ti Tú no debes jugar con mi corazón Y ruego del amor Ven, ¿cómo me duele? Que me dejes ir con tu amor Que no quiero más sufrir por ti Que no quiero más sufrir por ti Y que no quiero mucho más sufrir por ti Y oye El sentimiento hecho cúpido Sin buscarte Llegué desde mi vida Tú eres mejor Desde que estás a mi lado Cuando te mire Llegué desde mi Aquella sensación De conocer el amor Si El amor Si El amor Porque yo sé que jamás Tú me fallarás Porque yo sé que jamás De mí te arreglarás Si Mi ángel de amor Si Si Tu viaje de amor Música Hay mi castillo Hay mi castillo El sentimiento Hecho cúpido Hecho cúpido Hecho cúpido Música 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 Oye Tú ya estás aquí A ti En mi corazón A ti En mi corazón Porque yo sé que jamás tú me fallarás Porque yo sé que jamás de mí te arreglarás Sí, un viaje de amor 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 Perdóname si te lastimé Perdóname, solo a ti te amé Y por mi error te perdí Ay, qué dolor Hoy siento yo Dame, dame, dame tu perdón Dame, dame, dame tus besos Dame, dame, dame tu cuerpo Ven y hagamos el amor, dame, dame, dame tu perdón Dame, dame, dame tus besos, dame, dame, dame tu cuerpo Ven y hagamos el amor Ven y hagamos el amor Perdóname, si te lastimé Perdóname, solo a ti te amé Y por mi error, te perdí Ay, que dolor, aún siento yo Dame, dame, dame tu perdón Dame, dame, dame tus besos Dame, dame, dame tu cuerpo Ven y hagamos el amor Dame, dame, dame tu perdón Dame, dame, dame tus besos Dame, dame, dame tu cuerpo Ven y hagamos el amor No, no, no No, no, no Sin buscarte Llegaste a mi vida Todo es mejor Desde que estás a mi lado Cuando te mire En bocas desde mi Aquella sensación De conocer el amor Sí, el amor Sí, el amor Porque yo sé que jamás Tú me fallarás Porque yo sé que jamás De mí te arreglarás Sí, mi ángel de amor Sí, mi ángel de amor Ay, mi ángel de amor En sentimiento Hecho con Hecho con Hecho con Hecho con Hecho con Hoy 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 Tú ya estás aquí Aquí En mi corazón Aquí En mi corazón Porque yo sé que jamás Tú me fallarás Tú me fallarás Porque yo sé que jamás De mí te arreglarás Tú me fallarás Sí, mi ángel de amor Sí, mi ángel de amor Sí, tu mía que es de amor Sí, tu mía que es de amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Felicidad Estás allá en el cielo Con las estrellas Estás allá en el cielo Con nuestro Dios Eres uno más De sus sentinelas Eres un ángel más Que nos cuidarán Grupo Super Kids 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 Y el saludo para el más conocido que es famoso, Papá Pitufo y su pequeña traviesa en Pateles, California. ¿A dónde estás, dónde estás, mi amor? ¿A dónde estás, sin ti no vivo yo? ¿A dónde estás, dónde estás, mi amor? Te fuiste angelito de mi amor. De Tomy Rodríguez. Por favor, por favor. Yo me enamoré de una chica cabesa y bonita que me dio su amor, me entregó su corazón sufrida. Hoy está con Dios, se la llevo y me dejó una herida. Sufro por su amor, porque era todo lo que tenía yo. En Cuartos de la Rosa, como goza, su unido honor poblano, con sabor, con sabor. ¿A dónde estás, dónde estás, mi amor? ¿A dónde estás, sin ti no vivo yo? ¿A dónde estás, dónde estás, mi amor? ¿Te fuiste angelito de mi amor? Grupo Superquí. Grupo Superquí. Grupo Superquí. Grupo Superquí. Grupo Superquí. Grupo Superquí. Y este es el estilo y el sabor. Grupo Quintana. 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 Óyeme, óyeme, mis labios te reclaman, óyeme Quisiera que me beses otra vez, como ayer Mírame, mírame, yo sé que también tú quieres volver A besarme locamente como ayer, bésame Un beso, solamente yo te pido un beso, no te pido nada más que eso Solo un beso Un beso, solamente yo te pido un beso, no te pido nada más que eso Solo un beso Solo un beso Solo un beso Óyeme, óyeme, mis labios te reclaman, óyeme Quisiera que me beses otra vez, como ayer Mírame, 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 yo sé que también tú quieres volver A besarme locamente como ayer, bésame, un beso, un beso, un beso, solamente yo te pido un beso, no te pido nada más que eso Solo un beso, solo un beso, solamente yo te pido un beso, no te pido nada más que eso, solo un beso Mírame, 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 mí ¡Suscríbete al canal! 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 Y esto fue otra más de los hermanos Rosas, Gerardo y Miguel Allá en Indianápolis Vamos, vamos a bailar Esta cumbia tan sabrosa nos trajimos el sabor de mi cumbia mexicana Peñodero Nueva York, de mi tierra tan preciada Es ahí donde nació esta empresa prestigiada El sonido apocalipsis del señor Pedro García En mi 11 aniversario de aquí seguimos bailando Vamos, vamos a bailar Con la cumbia apocalipsis Se vino todo el sabor del más chingón en Nueva York El sonido apocalipsis del señor Pedro García En mi 11 aniversario de aquí seguimos rifando Oye, Pedrito García ¡Esto es tuyo! ¡Los reyes son de Dios! ¡La audición perfecta! ¡Gracias! 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 Sonido la cobra Vamos nena, vamos ya, vamos nena a gozar Esta lumbia que se hizo pa' bailar Esta lumbia que se hizo pa' gozar Esa chica saca ya su pasito bien perrón Y la rueda ya se empieza a formar Y la rueda ya se empieza a formar Y como gozan con Eduardo de la Rosa Sonido honor poblano Este es el estilo y el sabor del gruposo por aquí Oye Rogelio Filmaciones Rogel En Aca, Islahuacán, Puebla Con sabor, con sabor Vamos nena, vamos ya, vamos nena a gozar Esta lumbia que se hizo pa' bailar Esta lumbia que se hizo pa' gozar Esa chica saca ya su pasito bien perrón Y la rueda ya se empieza a formar Grupo Super Kids Aca, Islahuacán, Puebla Y la rueda ya se theistencia de Eldeal Oye, la rueda ya se va Aca, Islahuacán, Puebla Es una ronda ya se va Con sentido, inmate Oye mejor Con sentido, lo que se s τους Aca, Islahuacán, Puebla Sra taxa ya su gabisa ¿Es velaje? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora soy feliz, pues te tengo junto a mí. Que hablen me da igual, no hay nada que explicar, pues solo somos tú y yo. Gracias por ver el video. 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 Hoy yo quiero que te sepas que te amo solo a ti, solo a ti. En mi mundo no hay espacio, solamente para ti, para ti. Te quiero con todo el alma y te amo hasta la muerte. Y jamás te alejarán de ti. Y jamás te alejarán de ti. Te quiero con todo el alma. Y jamás te alejarán de ti. Y jamás te alejarán de ti. Y jamás te alejarán de ti. від horizon. Y jamás te alejarán de ti. 한번 ni Saying. Y jamás te alejarán de ti. 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 El creador de los éxitos Solo aquí Solo aquí Solidero No quiero que te alejes de mi lado vida mía Porque si tú te vas te llevarás mi corazón Tú eres la razón por la que vivo yo un día Tú eres en mi vida lo mejor que me pasó No dudes que te amo y quiero estar siempre contigo Te necesito tanto como alegre que respiro Esto que por ti siento nunca antes lo sentí Siento estar en el cielo cuando estás juntito a mí En tus brazos lo tengo todo y soy muy feliz No me importa que seas celosa te quiero así Más que un loco enamorado estoy por ti Como nunca lo había soñado soy muy feliz Más que un loco enamorado estoy por ti 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 No quiero que te alejes de mi lado, vida mía Porque si tú te vas te llevarás mi corazón Tú eres la razón por la que vivo de algún día Tú eres de mi vida lo mejor que me pasó No dudes que te amo y quiero estar siempre contigo Te necesito tanto como alegre que respiro Espero que por ti siento nunca antes lo sentí Siento estar en el cielo cuando estás juntito a mí En tus brazos lo tengo todo y soy muy feliz No me importa que seas celosa, te quiero así Más que un loco enamorado estoy por ti Como nunca lo había soñado, soy muy feliz No me importa que seas celosa, te quiero así No me importa que seas celosa, te quiero así No me importa que seas celosa, te quiero así No me importa que seas celosa, te quiero así Escucha I love cumbia No me importa que seas celosa, te quiero así No me importa que seas celosa, te quiero así Por mi error, te perdí Ay que dolor, confiendo yo Dame, 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 dame tu perdón Dame, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dame, dame tu perdón, dame, dame tus besos, dame, dame, dame tu cuerpo, ven y hagamos el amor. Dame, dame, dame tu perdón, dame, dame, dame tus besos, dame, dame, dame tu cuerpo, ven y hagamos el amor. Dame, dame tu perdón, dame tu perdón, dame tu perdón, dame tu perdón. Audio Jungle 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!